Venga, vamos con un mix. Unas noticias del Real Madrid y la propaganda, las cuentas, las hipótesis de lo de Jadal Barça. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos ahí inmersos en otro parón FIFA, pero bueno, para amenizároslo un poco, pues ha empezado una serie de colaboraciones hoy que se va a extender hasta el lunes. Hemos tenido y está ya subido el vídeo de Honrubia analizando a Schoamení y a Fofana, dos de futbolistas que, bueno, se relacionan con el Real Madrid. Mañana viene Soprano para analizar a Hendrik y a Gravenberg. El sábado colaboración con Ramón. El viernes, por supuesto, de Foramigos Podcast. Y el domingo, que ya lo he grabado y ha vuelto a quedar de la leche, viene Jaime Macías y el lunes otra ración de Sopra. Así que, bueno, variedad siempre de voces y variedad de los mejores en el canal. Días tranquilos para el Real Madrid, que, bueno, ha entrenado después de tener un par de días de fiesta. La principal novedad es que, bueno, pues Asensio ya ha hecho algunos ejercicios, bueno, ha corrido fuera en el césped y eso, en solitario. Benzema, por ejemplo, pues bueno, está dentro. Al final lo de Benzema yo creo que hasta la semana que viene, pues no podrá estar. Es una contractura. Yo creo que, en principio, por lo que me dicen, también puede estar en plazos de jugar contra el Atleti de Bilbao. Pero, bueno, estos días, pues muy tranquilo. Es una pequeña, un oasis en ese sentido, porque tiene lo malo de un parón FIFA, que es que para el fútbol. Pero, en este caso, pues solo, y entre comillas, porque son muy importantes, hay cinco futbolistas del Real Madrid convocados. Normalmente suelen ser 12, en alguna época 15 y tal. Así que, bueno, en ese sentido, para el resto va a ser, pues como un break para cargar las pilas. Y para otros, bueno, para Fede se está jugando junto a Uruguay la presencia en el Mundial. Y otros no se están jugando nada, que son Militao, Casemiro, Rodrigo y Vini, pero la Confederación Brasileña de Fútbol, en boca de Juninho, que es su director deportivo, pues ha dicho que no los van a liberar. Que tienen que estar allí hasta el final de la fecha, que será el 2 de febrero. Y, bueno, pues en ese sentido, no le hace ningún favor la selección brasileña al Real Madrid. No tiene por qué hacérselo. La gran vergüenza es que esto se siga permitiendo en el año 2022, que, bueno, que quienes pagan a estos futbolistas, que son los clubes, pues se vean en esta posición de absoluta indefensión, al punto de que van a llegar a un partido mata-mata, porque los cuartos de final de Copa siguen siendo a un partido, pues con 30 horas de descanso, entre muchas comillas, o con 30 horas de margen, tras haber jugado dos partidos intrascendentes y un vuelo, pues, de 10 horas. Y eso, en el mejor de los casos, que los devuelvan a todos sanos y salvos. Bueno, una vergüenza más de la dictadura esta que vivimos de FIFA y UEFA. Hablando de brasileños, por cierto, Rodrigo, en una entrevista en TNT Brasil, le han preguntado sobre la posible llegada de Kylian Mbappé. Ha dicho que le encantaría, que le haría muy feliz. Bueno, ¿qué va a decir el bueno de Rodrigo? Sí que creo, sí que creo que una llegada de Mbappé, y es creo, es cero información, ni por mí ni por gente que tengo alrededor, es cero información. Repito, es todo elucubración. Yo creo que le podría hacer feliz, pero creo que le haría más replantearse su futuro en el Real Madrid. Ya digo que es una visión que yo tengo. Si viene Mbappé, no digo ya, si acaba viniendo también Erling Haaland. Pero, hablando de Haaland, pero no, hablando de Haaland, vamos a hablar de él enseguida, de un artículo que ha habido en Goal.com y tal, de nuevo de todo Twitter, Barça, con el alpiste que le han echado y todo esto. Bueno, en fin, con la propaganda esta, no de Haaland al Barça. Pero antes, quería comentar una cosita del Lobo Carrasco sobre que Messi, que estaría queriendo volver al Barcelona y todo esto. Esto es cierto que se escuchó con Cristiano Ronaldo, pero bueno, Cristiano Ronaldo, pues por la diferente idiosincrasia, creo, de las aficiones, no dejó aquí regueros de lágrimas y gente prácticamente queriendo morirse. El J. Jordi del Real Madrid, que por suerte no existe, no subió una foto, un vídeo de su hijo de menos de cinco años llorando. Y eso, o sea, se tomó de otra manera. Así que, bueno, cuando salían rumores de estos de la vuelta de Cristiano, para empezar, había división de opiniones. Pero para seguir, había bastante indiferencia. Pero, por favor, al señor Lobo Carrasco, que ha sido el primero. Bueno, yo tenía un eurito reservado de la panadería para el primer cuatrero de estos que fuera a decir que Messi quería volver. Mira, se lo ha llevado Lobo Carrasco, qué sorpresa. Que no ilusionen a la gente, por favor. Que no ilusionen a la gente porque, aunque lleve un gol en la Liga Francesa, aunque esté a cabadete, aunque todo eso, hay gente que soñaría con el regreso de Messi al Barcelona, que evidentemente no se va a producir. Ya se quiso ir hace dos años, se fue el año pasado y, bueno, en fin, que no jueguen con la gente. Que, coño, que está muy feo eso. Y vamos a cerrar con el tema de Haaland. Ayer hablamos en el directo, pues, bueno, brevemente, por la noticia del tal Fabio Gatto, este periodista italiano que decía que ya estaba fichado por el Madrid, etc. Bueno, es mentira eso de que ya esté fichado por el Real Madrid. Aunque ahora parece que en estas corrientes internas de lo que habla el Real Madrid, pues, hay algo más de optimismo. Han tenido algunos inputs directos de Haaland o semidirectos de Haaland que les han hecho esperanzarse más, etc. Están ahí, pues, bueno, echando un poco sus cábalas, sus cuentas, etc. Y, bueno, ahora hay más optimismo. Pero, en fin, esto también va a ser, dentro de lo que es el Madrid, que no es lo del Barça, va a ser también una montaña rusa de filtraciones, de estados de ánimo, etc. No sé cómo acabará lo de Haaland. Tampoco sé, tampoco sé cómo va a acabar lo de Haaland al Barcelona, pero me hace gracia, me hace gracia artículos como el que ha firmado hoy Goal.com, en el cual, bueno, pues, Ramón ha hecho un vídeo muy interesante al respecto, muy interesante al respecto, pero, y os recomiendo que lo veáis, al final, el resumen un poco es que si el Barça vende esto de Barça Corporate, podría fichar a Haaland, tal, porque ya le mete en un límite salarial que no tendría pérdidas, no se aplicaría el 4-1, ni el 2-1 y tal. Y a mí esto, de verdad, que me parece una repetición, una repetición muy útil en este caso, como también lo fue en aquel caso, de lo que ocurrió el año pasado en Clave Messi. Aunque el club vaya a estar mejor, etc., etc. El año pasado, recuerdo, bueno, Rubén Uriah, que no tiene ni la capacidad, seguramente, ni tampoco la libertad para, la capacidad no la tiene para explicarlo, no le da, simplemente no le da estas cosas de números, y luego, bueno, también está al servicio de quien está, o sea, se juntan dos cosas que no le da, como digo, y que tampoco le interesa a quien, bueno, pues a quien quiera agradar a Rubén Uriah le interesa que dé ciertos mensajes. Yo vi el año pasado a Rubén Uriah en Gol, en TeleGol, TeleRoules, con un vídeo, sin entender lo que eran las amortizaciones, explicando, no, si venden a Griezmann, si venden a Dembélé y tal, lo metía todo el monto, lo metía a ganancias, sin tener en cuenta amortizaciones, decía, da para salvar a Messi, tal, no sé qué. Luego había otros que con lo de CVC, con lo de CVC tenemos a Messi, tal, no sé qué. Ramón iba explicándoles en aquel momento, que con lo de CVC igual sí, aunque hubiera tenido que echar las cuentas, como él dice, pero que con el plan este Rubén Uriah, pues que es como cuando Homer Simpson se presenta con una central nuclear que él ha hecho a un concurso que era para niños, y aún así era una chapuza, pues eso me recordó un poco a Rubén Uriah, decía, o sea, veías que es que no habían entendido nada, pues bueno, ahora nos pretenden contar esto de Barça Corporate. Pero ¿en qué me parece una repetición? En que el Barça sabía que era imposible mantener a Messi. El Barça no quería mantener a Messi en estos términos. El Barça no se quería hipotecar a futuro, como con esto de CVC, que ya ha salido, que le han dado 120 a los clubes y un Valencia de la vida va a tener que volver 400 o algo así, no quería pasar por ahí. El Barça no quería vender Barça Corporate, porque sería otra chapuza. Pero, pero, se hicieron muchas cosas, reuniones, tal, no sé qué, los mamporreros de la prensa, para que pareciera, que era muy importante en este asunto, porque Laporta sabía desde el día uno, quizás no él, pero sí los que se lo explicaron, que era night night lo de Messi, para que llegara la sensación de que estaba haciendo todo lo posible. Ahora, ahora, la prensa mamadora de Can Barça, pues está explicando cómo el club, supuestamente, está rompiéndose la cabeza con fórmulas tal para atraer a Haaland, te dicen, es el objetivo número de Laporta, es el objetivo número uno de Alemania. Y esto es un win-win. Esto es un win-win absoluto. No digo ya por si lo fichan, no digo ya por si lo fichan. Si no lo fichan, va a quedar la sensación de que han hecho todo lo posible, todo lo posible. Y si además no lo fichan y te dicen, hubiéramos podido ficharlo si vendemos nuestro alma al diablo a CVC y pagamos el triple en intereses de lo que vamos a recibir, lo hubiéramos podido fichar, pero, eh, miramos por el futuro del Barça. Van a decir, hostia, eso es responsabilidad, eso es el club que yo quiero. Pero Haaland no, pero el club, sano. Con esto de Barça Corporate es lo mismo. Es vender una parte muy importante que el año pasado lo descartaron prácticamente, o dijeron que no querían hacerlo, para atraer a Haaland. Y dirán, oye, que si hubiéramos hecho esto, que era echar otra patada hacia adelante, hubiéramos tenido a Haaland. O sea, yo creo que es un win-win. Es un win-win y, bueno, para tener también tranquila a la gente y con esta ilusión. Pero, vamos, o sea, es que fijaos lo que tiene que pasar. Que vendan jugadores, que entre un nuevo patrocinador, que vendan su alma al diablo o a CVC. Que vendan parte del patrimonio del tal. Es que lo siguiente que va a ser, que vendan el Camp Nou. Bueno, no porque se caiga a trozos. Y eso es como comprar una empresa que tiene deuda. Pero, 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 en fin. O sea, es que, es que, es muy divertido esto. Porque llena horas de radio, crea ilusión de televisión, de YouTube. Y encima no se habla de lo importante o de la crisis que tienen. Y yo creo que van un poco por ahí los tiros. Me parece pura comunicación. Me parece pura comunicación. Pero, bueno, ¿qué veremos? Bueno, muy atentos sean los vídeos del canal. Que, como os digo, hay mucho contenido guapo esta semana. Deja tu like. Y nada, nos vemos en el siguiente.